Estamos estudiando las siete iglesias de Asia Menor. Y esto, hermano, pues, nos ha ayudado. No es fácil recordar todo lo que oímos, pero a su tiempo el Espíritu Santo nos lo recuerda cuando lo necesitamos. Por lo menos tiene usted el concepto de lo que es todo esto, de lo que cada iglesia está representando. Y no solamente representa la iglesia local, sino que también está representando los periodos. Y se compagina muy bien con las siete parábolas de Cristo en el libro o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Entonces, usted puede, verdad, poner paralelamente cada iglesia con cada una de las siete parábolas. Y se va a dar cuenta que todo está muy bien conectado. Hoy vamos a estudiar la siguiente iglesia, la iglesia número seis, que es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia verdadera, en medio de la iglesia profesante. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo ha permanecido fiel, aunque por mucho tiempo estuvo opacada por la religión católica, que reclama ser la verdadera iglesia. Pero no ha mostrado realmente que es la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo nunca le dio órdenes a la iglesia para matar, para perseguir, para quemar a aquellos que aman la Biblia. Nunca le dio órdenes a la iglesia, nunca le dio órdenes a la iglesia, nunca le dio órdenes a la iglesia de que tenían que adorar a su madre. Cristo nunca hizo tal cosa. Y tampoco habló de que la iglesia iba a tener papas y que los papas iban a ser infalibles. También él no habló de que la iglesia es la madre. O sea, la Biblia no enseña nada de esto. Lo que la Biblia enseña es que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Y tenemos doctrina para la iglesia. Y esa doctrina que está en la Biblia es la que nosotros debemos de practicar. También Cristo nunca enseñó de que la iglesia iba a crear dogmas con una tradición que iba a ser semejante o igual a la autoridad bíblica. Así que la iglesia católica no ha demostrado que es la iglesia de Cristo. La iglesia católica reclama que está fundada sobre Pedro. Pero nunca la Biblia enseña de que la iglesia está fundada sobre Pedro. La Biblia enseña que la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Pablo lo dice claramente a los corintios porque no hay otro fundamento. Este fundamento es Cristo. Y está muy claro en la Biblia que la roca es Dios. Desde el Antiguo Testamento. Pablo menciona que la roca que seguía a los israelitas en el desierto es Cristo. De él tomaron agua. Así que todo esto, mi hermano, está muy bien enlazado en la Biblia. Pero la tradición católica ha querido venir a reemplazar lo que está escrito en la Biblia. Y cuando interpretan lo que está escrito en la Biblia, lo interpretan a su manera. Cosa que no identifica de esa manera a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia perseguida, una iglesia de oración, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que espera el rapto y la iglesia católica no cree en el rapto. Es una iglesia pentecostal, una iglesia que tiene los frutos de la manifestación del Espíritu Santo, los dones. Entonces, no hay manera de decir que la iglesia católica tenga todo esto. Pero la iglesia verdadera de Cristo es una iglesia que hasta el día de hoy no adora ninguna imagen. No cree en el purgatorio porque son invenciones que han aparecido en los años tardíos de la historia de la iglesia. Entonces, hermano, tenemos la iglesia de Filadelfia, que quiere decir su nombre amor fraternal. Filos es amor. En sí, Adelfos en el griego es hermano. Y al decir Adelfia, pues, es hermandad. ¿Verdad? Entonces, tenemos un amor fraternal. Vamos a leer este pasaje, esta carta que le manda Cristo a la iglesia de Filadelfia para familiarizarnos. Y está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Lo vamos a leer. Tomando en cuenta este mensaje, la identificación de Cristo para esta iglesia. Para cada iglesia, Cristo se identifica. Cada uno. Esa identificación es de acuerdo a la posición de la iglesia, a la manera en que la iglesia está viviendo, el estado de la iglesia. Así se identifica a la iglesia. Entonces, el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, note bien, es una iglesia que está apartada en verdad para Cristo y Cristo se identifica con esta iglesia. Le dice, esto dice el santo. El verdadero, una iglesia que obedece la palabra de Dios y no a dogmas. Por eso es una iglesia verdadera. Porque aquí no hay enseñanza ni doctrina humana. El que tiene la llave de David. Dando a entender que él es el Mesías. Él es el Mesías. El que abre y ninguno cierra. Es la cabeza de la iglesia. Él es el que hace que la iglesia florezca en la tierra. Y cierra y ninguno abre. La autoridad de Cristo Jesús. Se identifica entonces con cuántas características está acá. Santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuatro características hermosas. Y luego le dice, yo conozco tus obras. A todas las iglesias Cristo le dice lo mismo con esto. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Dando a entender, vas a ser una iglesia evangelizadora. Una iglesia que te vas a regar, por decirlo así, por todo el mundo. Predicando la palabra. Y luego dice, la cual nadie puede cerrar. Aunque haya persecución en la iglesia, o para la iglesia verdadera, nunca van a poder apagar ese fuego de predicar el evangelio. Siempre va a ser una iglesia victoriosa en la pregonación del evangelio. Nadie va a poder cerrar esas puertas. Ni aún en Rusia, tras las cortinas de hierro. Pero siempre, la iglesia ha sido como el agua, que llega, ¿verdad? Donde quiere, llena todo. Ahora dice, porque aunque tienes poca fuerza. Una referencia a que no son muchos. Pero la iglesia tiene que tener mucha paciencia. Tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra. Se ha mantenido en la doctrina. No se ha dado por vencida. Ha estado victoriosa en la doctrina. Aunque la juzguen. Y le estén diciendo que no es una iglesia moderna. La iglesia de Cristo no se moderniza con las modas del mundo. Ni con las corrientes del mundo. Permanece siempre anclada en Cristo Jesús. Porque está mostrando el carácter de Cristo. Y Cristo, hermano, no se va a acoplar a lo moderno. Muchos confunden esto. Es que estamos en tiempos modernos. Pero la doctrina es la misma. La palabra de Dios es la misma. Eso no tiene que cambiar. Es cierto, la tecnología ha avanzado tremendamente. Y las modas y muchas cosas más. Pero la palabra de Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios inmutable. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra inmutable? Que no cambia. No cambia. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán. Mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Dado a entender como le dijeron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, en el San Edrín. En el capítulo 4 de Hechos. Ya no queremos que prediquen en ese nombre. Y Pedro dijo, bueno. ¿A quién vamos a nosotros a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y le dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios, sino a los hombres. Así que les gusta a ustedes, si no les guste. Nosotros no vamos a negar este nombre ante el pueblo necesitado. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y en su nombre se sujetan los demonios. Mire como el diablo no quiere que se mencione el nombre. Porque en ese nombre, hermano, es que tenemos salvación. Pero dijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres. En quien podamos ser salvos. Y no han negado mi nombre. Aún en la persecución. La historia nos demuestra, ya dejado plasmado, que muchos fueron y han sido asesinados. Porque no quieren negar el nombre de Cristo Jesús. ¿Eres cristiano, sí o no? ¿Amas a Cristo, sí o no? Y se dicen, sí, soy cristiano. Sí, amo a Cristo. Los matan. Pero a ellos no les importa que los maten. Porque están convencidos de que ese es el nombre todopoderoso. Dios, el nombre de Dios. Por eso la israelita, cuando ora o cuando menciona a Dios, dice Hashem. Bendito sea Hashem. Lo que está diciendo es, bendito sea el nombre. Shem es nombre. Hashem, el nombre. Ha, el nombre. Bendito sea Hashem. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento sobresale el nombre de Dios. Con muchas peculiaridades. Nosotros tenemos a Jehová Sabaot. Jehová de los ejércitos. Jehová de Kenu. Que es Jehová, el Dios de justicia. Tenemos Jehová Rafa. Que es Jehová, el sanador. Y así, tenemos a Jehová, o tenemos a El Shaddai. Él se reemplaza por Jehová porque Él también quiere decir Dios. Él. Y en el plural, pues, Elohim. Entonces, tenemos a El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos acá a Cristo Jesús. A Cristo Jesús también se le atribuyen muchos atributos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el rey. Él es el Mesías. Él es el buen pastor. Él es la vid verdadera. El pan, la luz. O sea, usted puede ver cómo a Jesús se le dan atributos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. Porque Él es Dios. Y vemos acá, que esta iglesia es la que no niega el nombre de Cristo. Aunque sea maltratada y perseguida. No niega el nombre de Cristo. Si lo llevamos a lo individual, el que es parte de la iglesia no niega a Cristo por nada. Va a dar un buen testimonio. No se va a ir a los vicios. No va a negar a Cristo participando en las cosas mundanas. No va a negar a Cristo yéndose a los deleites del mundo. Siguiendo, como dice Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que de ahí nos sacó Dios a nosotros. Ahora, si usted se pone a pensar cuál es la corriente de este mundo. Esto abarca muchas cosas. Abarca los bailes, los deportes, las modas, las fiestas. Usted puede enumerar todo lo que es la corriente de este mundo. Aún hasta en lo religioso. Entonces, el cristiano que tiene discernimiento puede ver muy claramente qué cosas son las que debe de seguir y qué cosas son las que debe de evitar. Por eso dice Pablo que Dios nos ha llamado a santificación. ¿Qué es santificación? El estar apartados. Apartarse. El que no se aparta de esas cosas, no está santificado. Hay un problema serio acá. Pero es que no muchos van a ser salvos. Cuando Cristo venga por la iglesia. Porque están negando el nombre de Cristo. Porque Cristo dijo. El que me niegue a mí delante de los hombres, yo también lo negaré a él delante de mi padre. Cristo está hablando en dos formas. La forma presente. Y la forma final. En la forma presente. Él no va a interceder por nosotros cuando estemos orando. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Ayúdame, Señor. Resuelve este problema. Lo ha negado delante de los hombres. Entonces, Cristo lo va a negar delante de Dios. ¿Por qué no va a interceder por él? Tenemos nosotros que tomar en cuenta esto. He aquí, le dice en el versículo 9. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Esta es la oposición de la iglesia. La sinagoga es estar junto con, estar unidos. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. En otras palabras, la gente mentirosa que está dentro de la verdadera iglesia. La cizaña. Los peces malos. Esos son los que son parte de la sinagoga de Satanás. Pero que esta sinagoga está siendo perjudicial a la iglesia. Le quiere quitar la paz. Le quiere quitar el alemamiento. Y lo tremendo del caso es que se dicen ser judíos. Déjame entender. Yo tengo la verdadera verdad. Yo tengo en sí la verdadera doctrina. Es por eso que ahora usted va a encontrar a muchos paisanos nuestros. Que cargan el kippah. Que andan con el mantito ahí. Y que son judíos. Y andan hablando hebreo. Porque ellos se dicen ser judíos. Bueno, que hablar en el hebreo como una lengua está bien. Pero lo hablan de una forma religiosa. Como quien dice. Es que así se debe pronunciar el nombre de Jesús. Yeshua. No es Jesús. Tampoco no diga Yeshua. Di Hashem. Porque es un nombre santo. Pero ese es. El idioma hebreo. Por eso la Biblia fue traducida del hebreo. Al griego. Y en el griego pues tiene su forma de expresarse. Fue traducida al inglés. Al español. Entonces. Y a muchos idiomas más. Y se escribe el equivalente. Hay una palabra así que no cambia. Es la palabra aleluya. No cambia tampoco. Las. O las cuatro consonantes. De Yahvé o Yahweh. Que también. Se. Dice que se pronuncia. Yehová. Han descubierto algunos. Grupos. Judíos. En sus escritos y. En algunas evidencias. De que. Ellos. Pronunciaban. Yehová. Y. De ahí pues viene. Entonces. La palabra Jehová. Alegan que la J no existía. Está bien. Es cierto. La J antes no existía. Existía. La letra J fue. Traída después. Pero. En el griego. Usted va a ver que. Se pronuncia. Jesús. Entonces. Más tarde. Cuando vino la J. Pues. Cambió a. Jesús. Entonces. Estas variedades. Nosotros. Pero hay algo que no se puede. Negar. En cada uno de nosotros. Nosotros. Y es en sí. La pronunciación de. Yahvé. Porque si usted suspira. Usted inhala. El aire. Y lo saca después. Usted va a dar cuenta que hace. Yahvé. Es innegable eso. No puede dejar de. De. Escuchar. Ese sonido. Pruébalo ahí donde está. Se va a dar cuenta que dice. O ya. Se da cuenta. Siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque es el soplo de Dios en nosotros. El Dios en nuestra vida. La primera palabra en sí, entonces, que el niño pronuncia cuando sale del vientre de su madre al respirar es, ya, ¿se da cuenta? Es la palabra de Dios, porque está incrustado en nuestro ADN, que tiene en sí el testimonio de Dios en nuestra vida. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque traemos la imagen de Dios. El Espíritu de Dios entró en el hombre a través del soplo. Son judíos, ellos dicen, somos judíos, pero como Cristo conoce todas las cosas, Él dice, pero no lo son. A un Pablo le dice a los judíos verdaderos, dice, ustedes judíos, ustedes están mal. Ahí en Romanos capítulo 2, ustedes están mal. Porque no es judío el que es circuncidado en la carne, sino que es judío el que es circuncidado de corazón. ¿Se da cuenta? Así que ustedes tienen la ley, pero no la están cumpliendo. A un Moisés en Deuteronomio le dice a ellos que Dios los va a circuncidar del corazón a cada uno de ellos. Y Pablo dice que todos nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón para ser hijos de Dios, no judíos, sino hijos de Dios. Algunos dicen, si aceptas a Cristo, vas a venir a convertirte en un judío automáticamente. Y al ser judío, vas a ser salvo. Si no eres judío, no eres salvo. Pero la verdad es que no te convierte Dios en un judío, sino te convierte en un hijo suyo. Esa es la palabra o lo que a nosotros nos identifica mejor. Somos hijos de Dios. Es cierto, en la iglesia de Antioquía de Siria se le llamaron a los primeros evangélicos, por decirlo así, cristianos. Y de ahí vino esa identificación, ese nombre a la iglesia. Pero Pablo dice que cuando todo esto se manifieste, nosotros vamos a ser manifestados como hijos de Dios. Porque hoy todo el mundo es cristiano usted. Aquel es cristiano, el otro es cristiano, el borracho es cristiano, el ladrón es cristiano, todos son cristianos. La iglesia católica ha robado esa palabra, porque es la iglesia verdadera, dicen ellos. Pero la palabra cristiano en sí es uno que adora a Cristo, que sigue a Cristo, que ama a Cristo, que da testimonio de Cristo. Así que preguntémonos a nosotros mismos, ¿somos cristianos nosotros? ¿Estamos predicando a Cristo? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Nos estamos santificando para Él? Si sabemos que sí, entonces podemos decir que somos cristianos. Y a esta clase de cristianos Dios le identifica como sus hijos. Conoce Dios a los que son suyos. ¿Se da cuenta? Así dice Pablo Timoteo. Y apártese de iniquidad a todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos mienten, no son nada. Es aquí, miren lo que va a hacer Cristo con estos. Porque le quieren quitar el lugar. Quieren tener supremacía sobre las congregaciones verdaderas. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Miren la manera en que Cristo se expresa en esta iglesia. Aquellos tratan mal a la iglesia verdadera porque esta iglesia es falsa. Porque Dios no la ama. Porque Dios tiene males para esta iglesia. Es una iglesia condenada. Ellos son los verdaderos. Por eso hacen lo que quieran con la iglesia. La persiguen, hablan mal de ella. La trituran. Están siempre en contra de su doctrina. Es una iglesia perseguida. Pero yo voy a hacer, dice Cristo, que ellos reconozcan que yo. Es a ti que te amo, no a ellos. Yo te he amado a ti. Y usted sabe que cuando Dios ama a alguien le da victoria. Le da fuerza. Le da poder. No deja que el enemigo venga y lo tome por su cuenta. Por eso él dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. El diablo un día dijo, aquí te tengo. Pero como Cristo nos ama, él nos ha rescatado. ¿Verdad que sí? Nos ha dado vida. El amor de Dios es lo que hacen. Eso es lo que hace. Que los que no te aman, reconozcan que tú eres amado por Dios. Y eso es suficiente, mi hermano. Porque él enderezará mesa delante de tus angustiadores. Te invitará a su mesa. Va a ser una mesa especial para ti. Y ahí va a estar él sentado juntamente contigo. Y tú te vas a gozar con él. No es que Dios va a venir y los va a castigar a ellos para que tú te goces. Ah, qué bueno, mira, él tuvo un accidente. Ahí está en el hospital, ja, ja, ja. No, no, no. No va a ser así. Es que Dios va a hacer que aquel vea que tú estás bendecido. Que tú estás en lo alto. Has pasado por muchas circunstancias difíciles, pero tú estás en victoria. Tienes la paz de Dios en tu corazón. Estás cantando en la iglesia. Estás evangelizando. Estás llevando a cabo tu vida cristiana. Eres una persona feliz. Y eso para ellos es un castigo. ¿Verdad que es mejor eso? Que ver a aquel que no nos quiere, que está tumbado por allá. Oh, allá está durmiendo en el carro, pobrecito. Lo sacaron de la casa. Está pagando lo que me hizo. No, no, él está pagando quizá mucho más. Quizá le ha hecho cosas peores a otros por allá que a nosotros. Pero ahí está. Usted lo ve que está en su trabajo. Este año se compró su carro del año. Compró una casa. Lo promovieron en su trabajo. Antes era un peón, ahora es el jefe. Y siempre te odia. Pero tú crees que haciendo eso realmente Dios te ha olvidado a ti. La bendición tuya es muy especial. Es espiritual. Es esa bendición que te llena de gracia y de hermosura. Donde Dios mismo te acompaña. Dios mismo te aconseja. Él está contigo siempre. Y no tienes que sufrir nada. Es más, te quita la amargura. Esta gente tiene nuevos carros, nuevas casas, nuevos trabajos, nuevas promociones. Pero tienen amargura en su corazón. Pero nosotros hermano. Tenemos la paz de Cristo en nuestra vida. No hay espíritu de venganza. No hay nada. Estamos libres de esas ataduras. Y esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero gozo de nuestra vida espiritual. Por eso Cristo dijo. Yo vine a liberar a los cautivos. A dar vista a los ciegos. ¿Se da cuenta? Eso éramos nosotros. Ahora estamos bien. En la presencia del Señor. Que reconozcan que yo te he amado. Y si ya van a reconocer que yo te he amado. Tú también debes de sentir y saber que yo te he amado. Porque hay gente que piensa que Dios no la ama. No, yo creo que Dios no me ama. Si Él me amara, pues ya resolvieron mis problemas. Mire cuánto tiempo tengo sufriendo con esta enfermedad. No me ama el Señor. Tanto que le he orado a usted. Hasta he ayunado. Mire la petición que tengo. Y nunca me la contesta. Estoy orando por mi hijo. Y mi hijo, pues, está peor. ¿Qué está pasando? Dios no me ama. ¿Creen ustedes que este es el verdadero sentir de alguien que sabe que Dios lo ama? Dice, dice el salmista. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera, Jehová. Espera, porque aún es de alabarle. Nosotros nos desesperamos. Pero es que nuestro Dios no se desespera. Él a su tiempo viene. Porque Él tiene todo bajo su control. Todo bajo su control. Pero nosotros creemos que ya, pues, ni modo. Somos humanos. Somos humanos. Pero Dios nos pone carga. Más allá. De ese peso que podemos llevar. Así que las cargas que tenemos. Son las cargas que Dios. Ha permitido que llevemos. Y ahí está envuelto el amor de Dios. Imagínense. ¿Qué tal si nos deja solos? Entonces, Satanás es muy malo. Viene a poner unas cargas. Que son diez veces más de las que tenemos en su peso. ¿Por cuánto? Dice el versículo 10. ¿Has guardado mi palabra? ¿O has guardado la palabra de mi paciencia? Iglesia era una iglesia paciente. Paciente. ¿Cuántas iglesias o cuántas congregaciones hoy en día se... meten en cosas tumultuosas por no ser pacientes? Es que ya de eso debe de comprarse. Imagínense que nosotros no tuviéramos paciencia con nuestro templo. Pobre pastor usted. Aunque por ahí quizá algunos están desesperados y... Dicen, no, ese pastor. ¿Qué esperanza? Yo no me quiero morir antes de ver el templo. Pues no sigas hablando porque si te vas a morir no vas a ver el templo. ¿Qué de los privilegios? ¿Qué de las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros? No, si Él me prometió, si Él me habló, tenemos que tener paciencia. ¿Verdad que sí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta iglesia cristiana, esta iglesia verdadera, es una iglesia paciente, no anda haciendo cosas más allá de lo que el Espíritu Santo le ordena que haga. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? La va a sacar de la tribulación. Oh, no, dice, aquí no dice que Dios la saca, dice, yo te guardaré de la hora de prueba, de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Dice, mundo entero. Yo te guardaré. ¿Se dan cuenta? Aquí no dice que la va a sacar, aquí dice que la va a guardar y guardar es muy diferente. Quiere decir que va a haber una tribulación, va a estar el anticristo persiguiendo, pero Dios va a guardar a la iglesia así como guardó a los israelitas en Egipto que mandaba plagas, pero a ellos no les tocaba la plaga. Así va a ser. Pero la verdad es de que la palabra guardar no solamente tiene un significado de que te vas a quedar ahí, pero te voy a guardar. Cuando usted le dice a alguien, guárdame esto, por favor, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que lo cuide, ¿qué más? Que no lo pierda, ¿qué más? ¿Qué más? Que se lo lleve, ¿verdad? Que lo ponga en un lugar seguro, que lo ponga aparte, que lo saque de ahí de donde está y lo ponga en un lugar especial donde esté guardado. Así que esta palabra también implica esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí está más explícito. ¿Para probar a quiénes? A los que moran sobre la tierra. Entonces, cuando venga todo esto ya, la iglesia no va a estar morando en la tierra. ¿Dónde va a estar la iglesia? Morando en el cielo. Ya con un cuerpo transformado. Así que esta hora de prueba es para los que moran en la tierra. Y los que moran en la tierra son aquellos que se queden en el rapto. Aquellos que no van a participar del rapto. Ellos van a estar ahí porque ellos moran sobre la tierra. Pero la iglesia no va a morar en esos siete años sobre la tierra. Ya está en el cielo, en la boda del cordero. Pero eso es que la iglesia no se menciona a partir del capítulo cuatro de Apocalipsis. Donde Juan oye la voz de Cristo, una voz como de trompeta que le dice sube acá. Eso es el rapto. Y vemos a Juan que está viendo los veinticuatro ancianos. Son veinticuatro ancianos que han sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Y que cantan ese himno. Porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Porque nos has redimido con tu sangre. Así que estos que están en el cielo son los redimidos por la sangre de Cristo. Ya Juan los ve allá. Y luego en el capítulo cinco o ahí mismo en el capítulo cuatro ven que los veinticuatro ancianos reciben coronas de vencedores. De vencedores. A partir del versículo nueve. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los hijos de los hilos los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los hijos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué? Porque del versículo cuatro al ocho usted ve que hay o está toda la creación adorando a Dios posible que la creación está adorando a Dios por la reacción que está teniendo durante la tribulación note bien que los árboles una tercera parte de árboles son incendiados se queman el mar las aguas se convierten en sangre los animales también alaban a Dios tanto los salvajes como los domésticos y las aves las aves están allí entonces vemos que hay una alabanza aparte de la creación en ese tiempo y otra alabanza que de parte de los 24 ancianos que es la iglesia que ya está en el cielo mientras que los que habitan en la tierra le están diciendo las rocas que los escondan de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del cordero por eso es que allí en el capítulo 5 versículo 8 al 10 dice cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos estos 24 ancianos son los que oraban aquí en la tierra se le dieron arpas estos 24 ancianos adoran al cordero porque él es su redentor estos 24 ancianos no son ángeles ni son cualquier otro ser como dicen los adventistas que son seres especiales que tiene Dios en el cielo y que están representando a los salvos aquí en la tierra pero que los salvos están todavía en la tierra y que tenemos una representación no somos nosotros los que vamos a estar allá es que se quede pero nosotros no vamos a representar a nadie y aquí dice que se le dieron arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico no el cántico que estos 24 ancianos cantan diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación esa es la iglesia la que se va con Cristo está lavando al cordero en el cielo está cantando en el cielo por eso es que la iglesia ya no se menciona sino hasta el capítulo 19 cuando viene bajando con Cristo cuando se dan vestiduras para esa boda que va a haber muchos piensan que el rapto no existe pero aquí Cristo está diciendo que sí va a haber rapto por eso le dice el versículo 11 note bien que no le está hablando a los judíos acá no le está hablando a los judíos en el capítulo que estamos 3 versículo 11 el mensaje a la iglesia le está hablando a la iglesia a la iglesia que hasta ahora está presente desde los años 1500 hasta el presente y hasta que venga Cristo esta es la iglesia de Filadelfia que le dice Cristo a la iglesia no se lo está diciendo a los judíos no se lo está diciendo al pueblo de Israel le está diciendo a la iglesia porque la iglesia va a ser arrebatada el pueblo de Israel no va a ser arrebatado sabe que va a pasar con el pueblo de Israel ellos van a resucitar al iniciar el milenio tanto los salvos del antiguo testamento como los que murieron en la gran tribulación ellos van a resucitar para reinar con Cristo mil años pero ellos no van a ser arrebatados ellos van a ser solamente revividos y vivieron dice Apocalipsis 20 y entraron a reinar con Cristo quiere decir que esta iglesia mi hermano está completamente con la promesa del arrebatamiento porque dice he aquí yo vengo pronto y Pablo habla de esta venida Pablo dice que la iglesia va a tener su amanecer que está de noche y que la mañana viene para la iglesia no le está hablando a los judíos le está hablando la iglesia la mañana viene para la iglesia de entender que la iglesia no está de noche sino que de día y que no va a ser sorprendida de no entender que el Espíritu Santo de alguna manera va a estar preparando la iglesia para el arrebatamiento donde quiera que usted esté usted va a sentir el poder de Dios en su vida de tal manera que va a empezar a adorar al Señor va a empezar a glorificar a Dios es posible que si viene manejando en el freeway se va a tener que salir del freeway y empezar a adorar a Dios porque va a sentir el fuego poderoso del Espíritu Santo que lo está preparando para transformar su cuerpo y que usted va a seguir volando quiere decir que será un caos mundial porque es algo que viene para toda la tierra es un caos mundial donde los sepulcros estarán abiertos porque Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos vivos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en los aires así dice ¿verdad que sí? entonces con los judíos no va a pasar eso no va a pasar eso no se van a encontrar con el Señor en los aires sino que dice Zacarías que él va a sentar su pie en el monte de los olivos y entonces dice Apocalipsis que aquellos que murieron en la tribulación que no se dejaron poner el 666 la marca de la bestia ni el número de su nombre vivieron y reinaron con Cristo mil años pero Apocalipsis nos dice que a nosotros se nos dan vestidos de lino resplandeciente eso es antes de su venida cuando aparece el caballo blanco dice que de repente viene un jinete caballo blanco con un ejército vestido de lino fino que lo está siguiendo ¿sabe cuál es ese ejército? somos nosotros que vamos a venir con él los judíos van a estar acá todavía los que están muertos van a estar muertos hasta que Cristo siente pie en la tierra y haga una limpieza totalmente de los muertos entonces resucitan los israelitas de las doce tribus que murieron en el antiguo testamento siendo salvos viendo la cruz hacia el futuro y los que no negaron a Cristo note bien que es específico lo que dice la Biblia dice y los que no se pusieron o no se pusieron la bestia el sello de la bestia revivieron y reinaron con Cristo eso lo está diciendo aquí en Apocalipsis para que usted lo lea leámoslo para que vea usted a lo que me refiero porque ahorita usted va a escuchar algo que necesita escucharlo note bien versículo 4 capítulo 20 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años entonces note bien como lo limita acá estos que vivieron y reinaron con Cristo son los que creyeron en Jesús durante la tribulación se da cuenta y por eso no se dejaron poner el sello ¿por qué? porque creyeron en Jesús estos israelitas creyeron que el verdadero Mesías era este Jesús de Nazaret y no era el anticristo que los había negado note bien que no incluye a los que están en el tiempo a los judíos que están en el tiempo de la gracia porque los judíos que están en el tiempo de la gracia que es hoy son salvos juntamente con los gentiles porque ambos pueblos formamos la iglesia de tal manera que estos judíos salvos cristianos ya se van al cielo juntamente con los gentiles que forman la iglesia así que estos judíos no resucitan cuando Cristo viene a reinar mil años porque estos judíos eran parte de la iglesia los que están en el tiempo de la gracia pero los judíos que no creen en Jesús digamos que si en este momento Cristo arrebata su iglesia estos judíos que están vivos van a ser perseguidos pero Dios va a levantar 144 mil sellados que van a estar predicando el evangelio a estos judíos diciéndoles que ese no es el verdadero Cristo el anticristo sino que el que murió en la cruz del Calvario y cuando ellos reconozcan esto porque van a ver la abominación desoladora por la falsedad y que el anticristo pues quebrante el pacto a la mitad de los siete años a los tres años y medio entonces ellos reconocerán que el verdadero Mesías es Jesucristo el hijo de Dios y se van a dejar matar en vez de ser sellados y a este pueblo se darán la sala de la gran águila que es Israel y por tres años y medio serán sustentados por Dios en un lugar donde el anticristo no lo va a encontrar no van a poder ellos ser encontrados por el anticristo ¿sabe quién los va a ir a traer allá? Jesús mismo cuando baje ahí el monte de los olivos ese va a ser un lapso un intermedio que hay entre la venida de Cristo y el milenio habrá limpieza dirán a todas las aves vengan y coman que es de la cena de Dios y luego Cristo encontrará a los judíos que están vivos porque Dios mismo los escondió y ahí en Isaías está lo que va a pasar en Isaías nosotros leamos y va a ser Isaías capítulo 63 a ver si es el capítulo pero Isaías 63 mire y oiga atentamente y lea atentamente lo que aquí está pasando ¿quién es este que viene de Edom? de Bosra con vestidos rojos usted sabe que Cristo al bajar sus vestidos van a ser salpicados por la muerte de todos estos hombres que van a estar en Armagedón este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder ¿quién es este? él dirá yo el que hablo en justicia grande para salvar ¿por qué es rojo tu vestido y tu ropa es como del que ha pisado en lagar he pisado yo solo en lagar eso es lo que dice Apocalipsis también que bajará y pisará en lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas los va a ir a encontrar los va a ir ahí donde están en Edom se dice que va a ser en Petra que ahí los va a esconder ahí van a estar estos judíos que huyeron del dragón en Apocalipsis 12 que se le dieron las alas de la gran águila a estos Cristo los va a ir a traer y llorarán por él dice Zacarías como se llora por un primogénito porque él les mostrará sus heridas se va a identificar con ellos mire por qué Cristo llevó sus heridas al cielo para que ellos sepan que el que tienen delante de él es aquel que murió en la cruz del Calvario y que en el tiempo de la gracia ninguno de estos judíos creyó en él pero que ahora están llorando por lo que han hecho pero están también gozosos porque es su libertador entonces hermano esto es precioso hermoso lo que nosotros vemos acá y van a entrar entonces ahora lo que les quiero decir es esto que aquí nos están incluyendo a los judíos que están dentro de la gracia por eso se habla directamente a los judíos que mueren que no se van a sellar durante la gran tribulación pero qué pasa con los del antiguo testamento estos también van a resucitar porque Dios le prometió a Abraham que regresaría a la tierra de Canaán tus ojos van a ver esta tierra vas a venir con tus hijos con tu descendencia y van a reinar con Cristo Jesús como también la iglesia esto pues vamos a hacer un poco más explícito al tomar algunas historias para acá vamos a Apocalipsis 3 otra vez de regreso de aquí yo vengo pronto reté lo que tienes para que ninguno tome tu corona no te dejes invadir por la influencia de la iglesia católica no te dejes invadir por la influencia de los mormones no te dejes invadir por la influencia de los musulmanes no te dejes evadir por la influencia de la era moderna tienes que mantenerte firme tienes poca fuerza no entender son pocos los que van a quedar por eso usted está viendo que las iglesias evangélicas no tiene mucha gente ahora parece que la iglesia verdadera no tiene mucha fuerza no tiene edificios grandes las otras si vamos a ver la iglesia de la odisea que si tiene edificios lujosos grandes es una iglesia rica pero aquí estamos en la verdadera iglesia una iglesia pobre una iglesia perseguida una iglesia que tiene ahí en la sinagoga de satanás en contra de ellos que tiene gente falsa dentro de ella para destruirla que aún hasta brujos están participando para deshacer congregaciones enteras el diablo manda a sus agentes a las iglesias para traer un control sobre la iglesia a través de la murmuración a través de talentos a través de quizá preparación académica no crea usted que el diablo es un tonto el diablo es un vivo bien vivo tiene mucha inteligencia aún el ministerio de cristo estuvo persiguiéndolo en diferentes formas primero en el momento de la tentación usted sabe cómo luego con Pedro que le dijo que no vaya que no fuera a Jerusalén porque lo iban a matar y que tuviera misericordia de él que le tuvo que decir apártate de mí satanás en los fariseos los saduceos los herodianos que venían a hacerle preguntas para ver en qué caía y de esa manera pues el diablo lo atacó así la iglesia de hoy en día está siendo atacada porque la iglesia tiene su doctrina tiene su fe tiene su bautismo tiene su señor la iglesia tiene su Dios al único que nosotros adoramos no dejes que ninguno tome tu corazón si tú eres hermano la verdadera iglesia de Cristo déjame decirte algo tú vas a permanecer siéndole fiel a Dios si eres parte de la sinagoga de satanás te vas a ir o no vas a ser fiel a Dios dentro de la iglesia vas a estar dentro de la iglesia pero vas a estar en pecado vas a estar quizá en adulterio hermana quizá vas a estar en adulterio en fornicación quizá vas a estar teniendo prácticas envolviendo demonios como la hechicería la broquería leer las manos leer el horóscopo todos los días a ver a ver si si me voy a ganar el loto o sea buscando la suerte por otro lado suerte no bendición se da cuenta si tú eres la verdadera iglesia de Cristo vas a ser fiel en lo privado ahí donde nadie te está viendo ahora si no eres vas a hacer lo que tú quieras no haber temor de Dios en tu corazón por eso sabe Dios identificar a los que son suyos porque los conoce Él los conoce preguntémonos si Dios nos conoce a nosotros claro que sí pero como nos conoce que es lo que pensamos siempre durante el día somos limpios de corazón amamos de verdad hay alguien por ahí que no lo tragamos hay alguien por ahí que ay como me cae mal Señor ayuda entonces le quieren decir a Dios que los ayude usted que clase de iglesia somos pero aquí dice Cristo al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios va a entender va a estar conmigo para siempre en alabanza recuerde que se nos dan arpas y nunca más saldrá de allí no habrá ahora porque nosotros estar con miedo hermano porque nuestras lágrimas van a ser enjugadas y escribiré sobre él el nombre de mi Dios una relación íntima con Dios para siempre y el nombre de la ciudad de mi Dios donde vamos a vivir para siempre la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo vamos a ser semejantes a él el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que tremenda la iglesia de Filadelfia y es la iglesia de hoy hemos estudiado las otras iglesias que son históricas verdad que son historia o la iglesia de Esmirna el año tal al año tal la iglesia de Pérgamo la iglesia de Teatira la iglesia de Sardis pero ahora estamos en la iglesia presente aquí estamos nosotros hermano aquí estamos nosotros de versículos 7 al 13 en la carta que Cristo le envía a la iglesia de Filadelfia ahí estamos nosotros ya no somos ajenos a esta carta esta carta era nuestra no neguemos el nombre de Cristo tenemos gente en contra de nosotros pero Dios va a demostrar que nos ha amado que él viene pronto mantengámonos firmes el que esté firme mire que no caiga cuántos hicimos un aleluya mis hermanos póngase de pie nos ha amado la iglesia de la iglesia